Las Tunas se encuentra entre las provincias más destacadas con menor índice de accidentalidad en todo el país. Próximo a celebrarse la 50ª Jornada Nacional de Tránsito, en nuestro territorio se alistan acciones a favor de una buena educación vial. Exposiciones, talleres, competencias de habilidades, el reconocimiento a conductores con gran experiencia serán algunas de las iniciativas que tendrán lugar en Las Tunas a partir del 12 de noviembre. Desde el año 1970 empecé a trabajar en la empresa de transporte. Desde el año 81 empecé como chofer y hasta la fecha llevo 31 años sin accidentes. La empresa provincial de transporte cuenta con choferes que por más de 20, 25 y 30 años no presentan accidentes en la vía. Yo durante los 25 años he tenido en la empresa, nunca he tenido accidentes. Del 12 al 16 de noviembre en Las Tunas, Jornada Provincial de Tránsito. Más información espérela en próximos espacios. Sandra Leyva Varona, LTV Noticias.